Música 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 Y aquí vamos a estar conviviendo Un rato con nuestra reina Que está Robol Música Música Ahí está, ahí está A ver ese aplauso público bonito que se oigan esas palmas Gracias, gracias por estar Con nosotros un rato, vamos a estar un rato De aquí hasta las nueve de la mañana, nueve y media Porque ya a las diez Diez y media partimos para allá, verdad Con los amigos de Polizones Nos van a acompañar en el desfile De aquí hasta Donde van, van a, vamos a partir ¿Verdad? Y claro que sí, público bonito, pues gracias Esperamos que la pasen bonito Esta mañana con nosotros Y pues aquí vamos a estar un rato Vamos a disfrutar, ahorita vamos a comer Vamos a tomar cafecito Y ya viene la música 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 Y aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos Y aquí nos quedamos Con nuestra reina Jessica Pérez Música Sonis En acción ¿De eso? Y así es como Vamos Inicio Aquí en el barrio Yo Por primera vez Por primera vez Aquí estamos Gente bonita Gente socova Como Pintiáquez Órale Oh sí Aquí salió Patti también Verdad Sí, es cierto Sí, es cierto La primera reina Pero no sé Qué año No se acuerda Ginarito Yo no Estaba 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 Tego Jajaja Eso Eso Y así Y así Y así Y así Este día bonito Este día De carabalito Listo Carabalito Hermoso Con los amigos de Poli Soli 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 Voz a darle Un saludazo A Carina Rebolleo Nos acompaña también La princesa No, sí La princesita Carina Rebolleo Directamente de Los Ángeles de California Se encuentra aquí Con nosotros Con mi Saluditos Saluditos Y pues Aquí estamos Un abrazo Bonito Salud Para los amigos De Capulán Pantelantes Un saludazo Para todos los amigos De Capulán Pantelantes Por primera vez Nos acompañan Aquí en este carabalito Listo San Pablo Más Acustinados Y pues Reservado El agua bendito Llegó el veneno Y así suena Bolizoli Llegó el veneno Este día, este gran día se corona Nuestra bella hermosa Que va a estar con la gente Así lo Bueno, cuando uno se va así, otro se va así Ahí arriba ¡Suscríbete al canal! 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 A continuación va a suceder el rojo con la Sabrina que tiene mensaje para todos ustedes. A continuación va a suceder el rojo con la Sabrina que tiene mensaje para todos ustedes. A continuación va a suceder el rojo con la Sabrina que tiene mensaje para todos ustedes. A continuación va a suceder el rojo con la Sabrina que tiene mensaje para todos ustedes. A continuación va a suceder el rojo con la Sabrina que tiene mensaje para todos ustedes. A continuación va a suceder el rojo con la Sabrina que tiene mensaje para todos. A continuación va a suceder el rojo con la Sabrina que tiene mensaje para todos ustedes. A continuación va a suceder el rojo con la Sabrina que tiene mensaje para todos ustedes. Y estará a cargo nada más y nada menos que de la reina Jessica Pérez Cruz y la tristeza Lissette Luna. ¡Venga a fondo musical! 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 Estamos de fiesta en el momento esperado ha llegado. Dispongas a presenciar, a disfrutar, a bailar con las tonteras musicales y tal según la vida tradicional de nuestros ancestros, el rico y delicioso tepache de los versos de los toritos de petate, admirando la creatividad de los disfraces. Y vivan intensamente cuatro días de nuestra fiesta cannavalesca. A continuación tenemos inauguración oficial y corte del listón para iniciar con nuestra fiesta del cannaval del año 2024 a cargo de la reina, la señorita Jessica Pérez Cruz. Siendo las 11 horas con 58 minutos doy inaugurada nuestra gran fiesta cannavalesca. ¡Aleza! ¡De fácil para México y de México para el mundo! y y y y y y y y y ¡Nos le damos el favor! ¡Porque el rey de Guadalupe! ¡Ay, San Pablo! ¡Gracias! 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 ¡Bienes a todos los cuales hoy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Aquí ya estamos! ¡Donde se les dio la tienda! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 papá y me acabo de esperar ahora a que condenaron nuestro preso municipal a su edad todavía dice que se enamora condenado bien que fue a hacer daño con una lumínita ahora ya tiene embarazada la documentadora si es la verdad o no y 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 Que gasté en mi vida Solo para hacerme sufrir Eres mujer mala, por más querido Te has volado de mí Y yo me pregunto por qué te refugias En tanta maldad Pero no te importa, eres mujer mala Y lo mismo te da que me veas llorando Que me veas sufriendo Sé que no te importa, mala Tú no tienes sentimientos Que me veas llorando Que me veas sufriendo Sé que no te importa, mala Tú no tienes sentimientos No, 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 no Mala, mala Y eres mala Por ti me crecía y tus pies precios Y da Buenas noches Espero que disfruten de este baile que fue hecho para todos ustedes con mucho cariño Y diviértanse al máximo Buenas noches, están bienvenidos todos a divertirse Soy Lisetona, la princesa del carnaval 2024 Represento a la Unión Americana y me da mucho gusto estar aquí Con ustedes, con Junior Clan, van a la Fragona Y pues espero que se la pasen muy bien Todos están bienvenidos y muchas gracias por estar aquí acompañándonos Eso, fuertes los aplausos Y ya se entregan el ramo de flores Mira que bonito, que bonito pegarle, un bonito detalle para ellas Cuentan los aplausos mi gente Eso, muchísimas gracias Despedimos a la reina, por supuesto, a la princesa Con unos aplausos como se lo merecen ellas Vámonos Nos vamos a tomar música mi gente para que sigan bailando Se llama El Agua Clara, Junior Clan Y ya se viene mi amor En el Agua Clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la pensaba Besando yo la ganaba Y al canto yo la llevaba Hasta la arena dorada En el Agua Clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la pensaba Besando yo la ganaba Y al canto yo la llevaba Y al canto yo la llevaba Hasta la arena dorada Y al canto yo la llevaba A ver, vea A ver, vea Ya se que mi amor Añamá, crea, en su soledad Cruzando el río porque la rinera viene cantando Y en esta canción sus ojas se ven brillando Se ven brillando porque hace tiempo me está esperando En el albancara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Y arreglando yo la llevaba hasta la alejadora En el albancara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Y arreglando yo la llevaba Hasta la alejadora ¡Frasero! ¡Frasero! En el albancara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, cargando yo la llevaba Hasta la alejadora En el albancara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hasta la alejadora El albancara cuando con ella jugaba La balbancara cuando con ella jugaba me la llevaba a las invitaciones ¡Gracias!